Se ha anunciado una reforma agraria por parte de las autoridades correspondientes en el país. ¿Esto podría ser la salvación de la economía agraria, tomando en cuenta que también se han abierto otros mercados, como ser China, que los principales productos de exportación serían de materia agraria? Bueno, en primer momento nosotros recibimos la cadena nacional con beneplácito. Es decir, consideramos que en primer lugar el Poder Ejecutivo está asumiendo la responsabilidad de poder tener una coordinación interinstitucional efectiva con los diferentes actores del sector público que tienen que intervenir en la solución de un problema que es bastante antiguo en el país y que se ha agudizado en el último año y medio porque se ha duplicado el área afectada, invadida, que lo que está provocando es un alejamiento de la inversión en el país o deteniendo la inversión de los empresarios locales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a reconocer y vamos a destacar? Que el reconocer el problema ya es un gran paso. Nosotros se lo habíamos pedido al presidente Juan Orlando Hernández que fuera el Poder Ejecutivo quien tomara este problema a bien, coordinarlo. Lo ha hecho la presidenta Castro y eso hay que reconocérselo y eso hay que destacarlo. La otra cosa que hay que destacar es que aquí lo que está implícito sobre todo no solamente es la generación de empleos, la importancia que tiene el sector en el tema de las divisas sino también que si vamos a hablar de seguridad alimentaria es ineludible que se tiene que hablar de seguridad jurídica, no solamente seguridad agraria. La seguridad jurídica es más amplia. El otro tema que hay que destacar es que hasta este momento como FENAC no hemos tenido acceso a ningún borrador de decreto de ley y nosotros solicitamos pues como ya fue ordenado por la presidenta que si la comisión tiene a bien invitar organizaciones, empresarios y otros grupos para opinar sobre este tema pues estaremos esperando la convocatoria. Se habla que en el INAH hay alrededor de 10.000 solicitudes de tierra por parte de los campesinos ¿Cree usted que el Estado tenga la capacidad para brindarle esa cantidad de tierra de forma inmediata o a corto plazo? Nosotros consideramos que sí, nosotros consideramos que el país tiene la capacidad para poder atender la demanda de tierra. El problema es que no solamente implica el acceso a la tierra sino que recuerden que esto tiene que ir acompañado de asistencia técnica esto tiene que ir acompañado de una vigilancia de que esas tierras no se vendan sino que realmente el que es beneficiado con la reforma agraria realmente se dedique a ser un empresario del agro. Por otro lado se tiene que crear mecanismos e instrumentos que le permitan a la gente tener acceso a crédito agrícola o sea no es solamente el acceso a la tierra por tenerlo. Ahora, lo que sí es urgente resolver y creo que es ahí donde se debe enfocar la comisión es en dar resultados, dar resultados con los desalojos que están pendientes hay cantidad de desalojos que no se han ejecutado porque hace falta la última instancia por decir algo un fiscal que tenga la voluntad o un juez que tenga la voluntad de ir a ejecutar esa orden de desalojo entonces aquí no hay nada por descubrir aquí realmente el país tiene leyes y las leyes si se cumplieran funcionarían no va a ser, decimos nosotros, reformando o derogando las que ya existen que vamos a lograr el resultado el resultado depende de personas y estas personas tienen que tener el compromiso con el pronunciamiento que tuvo la presidenta si el poder ejecutivo, el poder legislativo y la fiscalía trabaja juntos con la DPI, suficiente Ese tema de los desalojos sin duda alguna es el que ha causado bastantes reacciones de hecho la empresa privada ha aplaudido la acción de que se busque dar seguridad jurídica a todo este tema para fomentar las inversiones pero ¿cómo estaría el tema de los desalojos? ¿Solo a personas que han invadido tierras o también a los empresarios o dueños de estas tierras que se han expandido más de sus límites? La presidenta fue muy clara ella fue muy clara, ella dijo que se va a priorizar primero en resolver el problema que hay en Colón ¿verdad? Recuerde que ahí hay implícito empresas del sector social de la economía que han sido beneficiarios de la reforma agraria que son empresas exitosas en el tema de palma africana que están siendo afectadas entonces yo creo que está clara que hay que priorizar en resolver ese foco de invasiones que hay ahí afectando imagínense a beneficiarios del sector reformado con la reforma agraria y simultáneamente ella ha sido muy clara que hay que proceder con los desalojos de las empresas que están siendo afectadas y también ella ha sido muy clara en pedir la documentación para que eso se pueda hacer expedito Gracias por ver Gracias por ver el video.